Véndate como un portero profesional El vendaje debe cubrir el ancho de tu palma más el dedo pulgar Tomamos 80 centímetros de largo de pre-tape Lo anclamos con un poco de tape Y en la segunda vuelta debemos cubrir parte de la mano Luego bajamos y lo acabamos con más cinta Ahora con un trozo de 20 centímetros hacemos el primer apoyo cercano a la mano El segundo apoyo debe cubrir la bolita de la muñeca El tercer apoyo debe ir con menos presión y cubriendo la parte que queda con pre-tape El cuarto debe cubrir la mitad del apoyo anterior Y de esta manera ya estamos protegidos ante un balonazo o en cualquier situación que nos levantemos desde el piso No olvides seguirme para más contenido de porteros ¡Gracias! ¡Gracias!